¿Qué pasa con los conflictos de desvalorización intelectual? No para complacer a nadie, ¿no? Vos sos una persona que tiene una cierta potencialidad en el intelecto, pero a veces te desvalorizás porque probablemente pase que muchas veces tengas que enfrentar ciertos puntos de vista de otros, por más que vos tengas la razón, muchas veces te guardás esas cosas. Y siempre es con la autoridad, porque vos sos autoridad. No hay peor cosa para una persona que ya es autoritaria como vos, enfrentarse a otra autoridad que crea que tiene razón y no la tiene y la tenés vos. Perfecto. Bien.